Y ahora tenemos el orgullo de presentarle a La Bromita donde cayó nada más y nada menos que nuestro buen amigo Fidel Funes. Y aquí de entradita lo están registrando para la entrevista y lo agarramos en plena curva. La Bromita. Amigos de Centroamérica, Guatemala, ¿cómo están? Nos encontramos acá con don Manuel Funes. Fidel Funes. ¿Perdón? Fidel Funes. Perdón, es que a mí me habían dicho que era Manuel. ¿Es Fidel? No, Fidel. Fidel, ok. Acuérdese Castro. ¿Cómo? Acuérdese Castro. Ah, ok. Bueno. Don Fidel, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarlo, en saludarlo, en saludarlo. Nos va a mandar usted un saludo a toda la gente que va a ver esto, que tiene que apoyar al artista guatemalteco como lo estamos haciendo nosotros. Así que su mensaje, por favor. Sí, un saludo para todos los que van a ver este programa y el saludo de Fidel Funes y su marina orquesta. Perdón, es su marina orquesta, ¿cómo se llama? Fidel Funes. Gallito, es famosa, ¿no? Sí, la Gallito es famosa. No, pero la suya. Pues sí, algo. ¿Sí? Bueno, vamos a volverlo a hacer otra vez. Bueno, un poco de historia de su grupo. Vamos otra vez. Un poco de su historia de grupo. ¿Cuándo nació el grupo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de música tocan? Nació hace 28 años y tocamos cumbia y otros ritmos rancheros. No, no, pero es que no me está contestando. No, no, no. Está nervioso por la gente. ¿Cómo se llama el programa donde enoja a la gente usted? ¿En qué programa? Si esto es una broma para la mira con cariño, mire. De Guatemala, un aplauso, por favor. Ahora sí, démele. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Es un gusto.